Sábados picantes Entonces deberás ser ese nuevecito ¡Fujura! ¿Nunca has estado con ninguna chava? No ¿Y por qué? Me da cosa ¿Y qué esperas? El matrimonio ¿Y no sientes así como... como januta? Un besito no es pecado ¿Y luego si se pica? A ver, paré la trompa Polo Polo en Duro y parejo en la casita del pecado Estreno en Sábados picantes Sábado 28 de abril A las 11 pm 8 pacífico Por Cine Latino